En un operativo sorpresa, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Policías de Fuerza Civil llevaron a cabo un cateo dentro de un negocio de autopartes usadas en el municipio de Juárez. Fuentes cercanas a esta investigación señalan que este operativo tiene como propósito localizar automóviles con reporte de robo o que hayan sido utilizados para cometer un delito. La revisión al Yonki que se ubica en el kilómetro 4.5 de la carretera Libra Reynosa dio inicio minutos después de las 8 de la mañana sin afectar el tráfico en esta vía. De acuerdo a las imágenes captadas, los agentes estatales estuvieron revisando los números de serie de vehículos ya desmantelados mientras se entrevistaban con el personal y los encargados del negocio. Trascendió que la búsqueda de vehículos con reporte de robo tiene que ver con algunos homicidios reportados en lo que va del año, además de asaltos y otros delitos del fuero común. En esta ocasión los agentes ministeriales que encabezaron el operativo de revisión se reservaron todos los detalles. Sin embargo, confirmaron que en el transcurso de las próximas horas se daría a conocer toda la información referente a este hecho en un comunicado oficial. Fuentes extraoficiales mencionaron que no se descarta que en los próximos días continúen este tipo de operativos en otros yonkes de la zona metropolitana. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.